Es que no eres suficiente El otro día vergué al glass no me dar miedo con lentes La temática donde está Yo me pregunto no empieces a protestar Ey, yo soy Jason Pero una versión diferente Pa' maquinar Ey, mira como Poncho te completa Tira por la rima que siempre suena bien neta Porque para mí Porque este es Jason Pero yo vengo rapeando puro estilo JZ ¿Qué te pasa, men? No me puedes vencer si te pego a ti también, negro Voy a ponerte a gritar como la pintura Pero tú lo confundes con una máscara de Ghostface De Ghostface Mira que no es mucho Vienen rapeando bien bonito como Ghostface Pero no me dice por qué este va a caer Eres solo un fantasma, puto, eres el Casper Casper, ¿qué te pasa, bro? Yo te partí porque tú eres un puto maricón Ey, ¿qué te pasa, bro? La única vez que ves un fantasma rapeando en Warzone Rapeando en Warzone Mira que esto pasa Aquí estoy viendo a un fantasma rapeándome en la plaza Ya, güey ¿Qué acaso tú no lo entiendes? Eres como las calabazas Donde quiera te vendes ¡Tiempo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No importa si vienes contra mi Si solamente tu vienes Y en esto tu pierdes De hecho tampoco importa lo que tu quieres Porque te hubieras quedado en la batalla anterior ¿Lo entiendes? Porque tu concurso depende Pero da igual si, ganas o pierdes Ganas o pierdes, pero que esta cuota De acuerdo a esos concursos Concho no se anota Porque es que no lo entiendes Porque te tiro las rimas Que parece que las traigo Pero nunca están enojas Porque si quiero y tu te enojas Porque te tiro rimas Que no son falsas Tus tenis son falsos Así que tampoco importa de cual calzas No quedaste como un pendejo y no te anotaste Que vergüenza, vergüenza que pasaste Uy hijo de puta solamente me temiste Porque tuviste que no te acercaste Ey negro, no te me cruces No te me cruces Está clara, está clara, está clara Está clara la vergüenza que te puse La vergüenza que te puse Pero para mi yo te sube retrasado Porque habla mucho de las cruces Estás maldito porque ya te dejé bien volteado Ando rimando, soldando mi hardcore ¿Cómo te tiro? Yo te pego al barco, sabes que tengo este cabrón Sabes que tiro, eres un mamón Soy un mamón, idiota Pero tú no sabes rapear y eso se nota Te vas a comer con la derrota, idiota Voy a ganarte y se nota Que te gane yo es una cosa bastante obvia Pon a Jesús de cabeza y me regalaste una novia Me regalaste Estúpido Porque para mí que mucho te lo pone La escenofrena, igual que este cabrón ¿Cómo te quedas? Para mí que nunca se la sabe ¿Quieres hablar de corrido? Si el silencio te lo pongo aquí con el Junior H Yo creo que es un delito Mierda, que tú fluyes bonito Mierda, lo entienden, que tú fluyes bonito Pero esto parece superhéroes y tu baña Puto, te voy a enderezar a pura grito ¡Tiempo! 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 ¡Puros corridos, puta! ¡Puros corridos, puta madre! Decisión de los jueces ¡Pues en 3, 2, 1! ¡Basta el cibernido para Alfonso de Terres! ¡Rudo para Alfonso! ¡Rudo, Rudo, Rudo! ¡Siguiente batalla!